En el tratamiento del insomnio, Darío Erexan está marcando un antes y un después, por ser el primer tratamiento específico para esta alteración del sueño, y esto habrá carecido un tratamiento adecuado, ya que permite que la sensación de sonolencia no permanezca a lo largo del día, como ocurre con el Horacepam y semejantes, además mejora los parámetros del sueño, mantiene la capacidad fusional de la persona al día siguiente. Otro aspecto a tener en cuenta, es que este fármaco a diferencia de los que están actualmente en uso no crea dependencia, este aspecto es realmente revolucionario, porque los fármacos actuales están siendo recomendados para un tratamiento de no más de 4 semanas, lo que los hace incapaces de tratar adecuadamente en los casos íntimos somnifrónicos. Parece que todos son ventajas, pero como en todo medicamento puede haber efectos secundarios, en este caso las reacciones adversas que se notificaron con mayor frecuencia fueron dolor de cabeza y sonolencia, de intensidad leve o moderada. Si tienes alguna experiencia o probado alguno de los medicamentos mencionados, cuéntanos en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!